Pero ahora me van a gravear al Varus otra vez, tío. Menos mal que ha casteado una vez antes, la verdad. Pero aún así... La lío siempre, eh, con el Varus, tío. Ya sabéis que Varus, cuanto más cerca esté de su objetivo, menos velocidad de ataque, ¿vale? Con lo cual, menos daño. Menos DPS, vamos. Y eso me puede hacer perder una ronda si me lo acercan. Mira, mira, tac. Tac. No sé, pero bueno. Frente al estado, ¿cómo figura los streamers? Pues como trabajadores autónomos. Mirad, otra cosa, otra combo que ha vuelto muy bien. La meta es Super Varus. Podemos jugar Super Varus. A no ser que... Si ahora mismo puedo hacer esto... Es que los Hades también me gustan, eh. Esto no. Voy a pensar, voy a pensar. Que los Hades también, cositas, eh. ¿Cómo metes las fichas en el tablero sin arrastrarlas? Con la mente. Hago un ejercicio mental, tío. Y las meto. Nada, con la W. Oye. Esto normalmente se juega, eh. Pero bueno. Ven, vamos a jugar un Super Varus. Vamos a echarle huevillos. Super Varus, la Tets definitiva. ¿Cómo jugar Super Varus? Uy. No lo sé. Pues tienes que buscar Swift Shots, como este. Y Breezers, como estos dos. Y ya está. Te vas al 7 y roleas por Varus al 3. Ítems. Ginso. Ruran. Y el tercer ítem situacional. Normalmente Deathblade. Pero puede ser un Filo Infinito. O un Giant Slayer, dependiendo del lobby. ¿Vale? O sea, Hades, que además tienes varias salidas. Tienes Karmassian. Tienes Shioju Kari. Tienes Hades con Legends, por ejemplo. Que está OP. ¿Sabes? Vaya Varus lo que hace, tío. Varus es increíble ficha, eh. Vamos a jugar un Super Varus, chicos. ¿Qué le estás en TFT? Normalmente entre Master y Grand Master. Eh, Hideo Challenger todas las temporadas. Pues vale. Pero ahora mismo, pues eso. Vamos a valorar. Aquí, por ejemplo, subir al 5 no es tontería. Fíjate que tenemos malos ítems en Niali. Podemos hacer esto. Y le saldrán ítems distintos, ¿no? Mucho mejor estos, eh. Oye, este va muy fuerte. Si Oju es mejor tanque o main DPS. Si Oju es un carry DPS. Así Oju hay que armarlo con Titánica y Sanguinaria siempre. Estos dos ítems. Y el tercer ítem situacional. Ah, normalmente se le hace un Edge of the Night. Para evitar que le hagan focus. Le hacen focus que tenga una oportunidad de quitárselo. Mira, este iba muy fuerte. Pero la Guinsoo en Niali es poderosa, eh. Dos mil de daño. Vale, un Caliz no está mal. Aquí esta ronda es jodida. Porque no la voy a poder ganar. Porque, bueno, pues hay gente mucho más fuerte. Todos estos me ganan, yo creo. Entonces, bueno, eventualmente la perderé. No voy a jugar Swain. No voy a jugar Swain. El boli es injugable ya. El boli es completamente jugable. Completamente jugable. De hecho, yo antes he reventado una partida con Bolivar 2. Partidón. Esta la voy a perder porque simplemente está muy fuerte. Y ya está. Venga, vamos a ver. Aurelion Sol Mago o Aosid Mago. Ahora mismo no me gusta ninguno de los dos. Especialmente. Pero, bueno. O sea, son buenas fichas, evidentemente. Pero creo que hay alternativas mejores. Pero vamos, tuve que elegir el hijo Aurelion. Si tuviera que elegir el hijo Aurelion. Vale. Buscamos ítem para Varus. Entonces, ¿qué queremos? Arcos curvos. Ay, qué hijo de puta. Resistencia mágica. Poder de habilidad. Queremos... En principio, esos dos ítems. Vale. La MR es lo que quiero. Vale. Estamos bien. Nadie va a jugar Super Varus, además. Hola, Malte. Se te extrañaba. Pues hago streams diarios ahora mismo. Nobody. Lo que pasa es que en este horario no suelo estar, la verdad. Quizá debería hacer más stream a esta hora. Vale. Otro Varus es bueno. Esto puede ser vendido. Esto lo vamos a coger. Aquí vamos a subir y vamos a meter esto. Es muy buen upgrade. Y nos esperamos, ¿vale? Acabamos de perder una ronda, además. No hace falta hacer el roleo de Astrales ni nada para mantener la winning. Tenemos un Cefiro que vamos a intentar colocar. En este caso iría en Bully. Este me da igual. Y en este va en Backlane. Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Para que me levante el Swain. ¿No ves Leona como una ficha de coste de uno Super OP con esos stats base? No. Está bien, pero sin más. Esto lo debería ganar yo. Tengo mucho tiempo en Frontlane con ese Tahm Kench. Y Varus también me da tiempo. Ahora se muere Sen. Se muere Qiyana. Tahm Kench me sigue dando tiempo. Ya no tiene amenazas nunca el Varus. Así que es GG. Hola Jinx, ¿cómo estás? Tío, me encanta todo tu contenido. Lleva para dártelo mogollón, pero nunca te pillaba. Muchísimas gracias, tío. Te lo agradezco, ¿eh? De verdad. Vale. Cuidado, ¿eh? Cuidado, Super Varus. Vale. Esto es interesante para Astrales. Ni Dalila. Vamos a decir adiós en este instante. Y el doble guante se lo vamos a dar. Todo el mundo diría, Varus, que esta OP costa. Varus hay que ponerle Perfect Items, ¿vale? Por lo cual el doble guante se lo va a quedar la Frontlane. No es muy buen doble guante, pero bueno. Estamos bien así, con tres Breezer. Vamos a jugar la combo con cuatro Breezers y dos o cuatro Sweepshot, ¿vale? Ya lo veremos. Aquí aprendo un poco de TFT. Está bien. Para que luego puedas sorprender con tus streams. Este tío me pinguea y yo le digo buenos días. Buenos días. Buenos días. Soy Enforcer. ¿Cómo está usted? Saludos, malditos de Chile. Siempre apoyando. Vale, vamos a ver. Supongo que es esto y esto. Y ahora, simplemente ahorrar, irnos al nivel 7, rolear por encima de 50 de oro. Varus al 3, top 1 y a casa. Volviste, Manute, a ver si al fin llego a aprender a jugar TFT y me animo a jugarlo. Venga, poco a poco, tío, poco a poco. Oye, este va muy fuerte, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Las mujeres son efímeras, el LOL es eterno. Dice, mango de L1. Tampoco es que sea muy eterno el LOL, sinceramente. Oye, me ha pinchado. Buenos días desde México. Oye, ¿qué hora es en México, chicos? Vale, aquí esto me gusta, la verdad, bastante. ¿Qué hora tenemos en México, chicos? 4, Breezers y Shen. ¿Otro Varus? Bueno, oye. Lo aceptamos. Vale, esto podría llegar a jugar, pero después de que saque el Varus al 3. Madrugando. Jinx peruana. Son casi las 11 desde Argentina. Esa es una buena hora ya, ¿eh? Las 11... Ya te va entrando el hambre. Ya te va entrando el hambre. Bueno, bastante pinchudo el Varus, pero todavía están fuertes, ¿eh? Yo creo que igual les gano, ¿eh? Mira, mira, mira. Venga, Varus. Le falta la Guinso a mi Varus, ¿eh? Le falta esa Guinso que hace que ya estaría petardeando. Ahora parece que se ha fumado un porro, tío. Ahora ya se ha activado. Vale, vale, vale. Me gusta lo que veo. Clase de la universidad. Dale, Varus, dale. Oye, me los están regalando sin rolear, ¿eh? Cuidado. Bueno, tengo una pregunta. ¿El daño del Static se estaquea si tengo más de uno en el...? Sí, así es. Se estaquea. Así es, amigo mío. Así es. ¿Es mejor subir de nivel para la pasiva de Astrales? No. Ahora, como voy tan por... En principio voy fuerte. Puedo perder alguna ronda, pero sería por muy poco. Entonces he esperado para subir en la 3-5, ¿vale? Y tengo ya 6 Varus y tal. Mira lo que hace Varus, tío. Un CC a 4 unidades, pero vamos. O sea, no es una locura el Varus, ¿eh? Es un fichote ahora mismo. Es un fichote. Doble espada, sí, sí. Doble espada. La verdad es que estas lágrimas espero que me den un reforjar o un Pandora o algo así. Porque no me las quiero comer, la verdad. No tengo ganas de lágrimas. Vale, elegimos en tercera posición. Existen dos unidades de espada. Si me las quitan, son malas personas. Son muy malas personas. Manu, ¿te no vas a comer paella con Iwana y Estudi? Voy el día 4 desde Barcelona a Valencia y allí comeré paellas hasta hartarme. No me quites la espada. Eres un hijo de perra. Vale, pues media guinso, aunque es un coste 1. Pero bueno, es lo que hay. Un saludo, tío. Como maestro paellero me ofende que hagan eso. ¿El qué? El qué, Carlos, perdona. El qué, el qué te ofende. No me he enterado, tío. Saludos desde Tarifa en la playita. Oye, qué rico. ¿Cómo me iría yo a la playita ahora, eh? Bueno, esta persona con un raise al 2. Pues a ver. Nos podría pinchar. Nos podría pinchar. ¿Por qué? Pues porque tardamos en acceder a ese raise y de repente nos guansotea toda la compo. Dios, cómo curan los astrales. Venga, matad alguna unidad, por favor. Que no quiero comerme 20 de daño. Vamos, Varus, vamos. Cuidado. Se curan mucho. Vale, nos vamos yendo tímidamente al 7. El 7 es nuestro nivel. El 7 es donde hiteamos, donde armamos la compo y donde empezamos a partir caras absolutamente a todo el mundo. El 7 es donde vamos a tener ya ítems completos en Varus y todo sale bien. Ey, gracias, valiente. Gracias por tu prime, tío. Se agradece un tímido prime. Viva Alicante. Oye, en Alicante estuve hace poco, eh. Estuve en la ciudad de la luz. Se llama, ¿no? En Distrito Digital. Ahí haciendo un evento. Oye, buen ítem, buen ítem. Buen ítem. Me gusta la Death Blade. Aquí no vamos a subir todavía. Y diréis, pero Manute, ¿cómo no vas a subir? Si estás a punto. Porque no me apetece. Ya está, porque puedo. Porque puedo no subir. Voy a posicionar. Porque ya es en la partida. Lo que pasa es que tengo que hacer mucho, eh. Para posicionar esto, sinceramente. Pero bueno. Vale. Alcalá de Henares. Yo una vez salí como una chica de Alcalá de Henares, tío. Vaya hija de puta. Menuda hija de perra, tío. ¡Ah! El CES me jodió. Pero bueno. Espero que le vaya muy bien. Vale. De Granada. Oye, Granada bastante bonito, eh. Bastante bonito, tío. Y se come bastante bien. Vale, el doble Varus, eh. Cuidado. Bueno, pues empieza... El verdadero espectáculo ahora, eh. Empieza el verdadero espectáculo ahora, eh. No es Granada, es Granada. Es verdad. ¿En qué consiste el verdadero...? Oye. Second Wind o Jesucristidad. Yo creo que vamos a coger esto, eh. Bueno, pues puedo hacerme una mesa ahora mismo absurda. O sea, yo puedo meter el Sen. Y tengo cinco Bruisers. Y en cuanto rolee, meter el sexto Bruiser. Que viene siendo este. Y sin rolear también. No, no. Este no. Calle, calle, calle. Que ya lo tengo dentro. Y la doy dos. Me ha dejado... No lo ha visto nadie eso. ¿Vale? Absolutamente nadie ha visto eso. No me lo echéis en cara. Varus. Hila. Varus 3. Cuidado. Un Bruiser. Un Bruiser. Un Bruiser. Un Bruiser. Me ha dejado el... Me ha dejado un Bruiser, tío. Y ahora me lo vais a echar en cara durante eones. Bueno. No pasa nada. Ah, y encima he metido tres Swiftshots. Soy subnormal. Soy subnormal. Perdonadme. Ahora lo arreglamos, chicos. Pero bueno, empezamos a estar pinchudos. Empezamos a estar pinchudos, eh. Lo notáis, ¿no? O sea, notáis esa energía, eh. Vale. Me he equivocado metiendo este. Perdón. Claro. Entonces lo que debo hacer ahora es subir al ocho y meter el sexto Bruiser que eventualmente me saldrá. ¿Bardo no va a jugar? Pues me da bastante pena, tío. Como ya me han salido los astrales, voy a quitar esto. Y juego así. Meto bardo, tío. Oye, esta es buena mesa, eh. Y buena música también, eh. Buena música. Vale. ¿Send Swiftshot está OP? No. Pero es el mejor portador de Swiftshot. Bueno, ahora mismo el mejor portador sería bardo. De hecho, es probable que lo cambie. Bardo realizando un gran trabajo, eh. Dándome tiempo en la frontlane. Me falta la Gimso. Pero ya voy accediendo poco a poco, eh. Asciende. Venga, Ryze. Fallece un poco, crack. Venga. Vale. ¿Qué queremos aquí? Pues ya lo sabéis todos, ¿no? El arco curvo. O algo para mis lágrimas de llorar. El arco curvo es lo más top. Oye. Oye. No. Vale, 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 vale. Oye. No. Oh my god, tío. Qué pesados. Vale. Pues vamos a dar uso a las lágrimas. ¿Cómo? Una redención, por ejemplo. Utilidad. ¿Por qué no? ¿En qué lo estás? Entre Master y Grand Master. Ahora mismo estoy en Master. ¿Por qué? Cosas de la vida. No se puede mantener siempre. El nivel top. En el TFT. Cuidado con Silas, ¿eh? Que podría llegar a jugar. Podría llegar a jugar. Ya quisiera yo llegar ahí. Vamos a llegar. Otra vez. Con otra cuenta. Aquí hay que cambiar de lado. Esto está bien. Esto está bien. Esto está bien. Esto lo hacen. No. Me gusta más así. Vale. ¿Qué quiero yo jugar? ¿Y por qué? El Horn. Y diréis. ¿Por qué quieres jugar a Horn, Manute? Si ya tienes mucha front. Oh, tío. El puto 3. Pues básicamente. Porque Horn me da Tempest. Y Tempest en esta compo. Te da un cambio bastante importante. Porque como veis esta compo es una compo de DPS. No es una compo de Burst. Entonces todo lo que sea daño en área te ayuda a rematar unidades. ¿Vale? Y pues eso. Literalmente es buenardo el Tempest. Silas forsen y le poner el ítem a Bardo. Pero tan mal te caes en como para hacerle eso. Quiero decir. Una unidad que ya va aportando desde hace cuatro rondas. Y te lo quieres cargar así. Oye, yo no voy a juzgar. Tú sabrás. Yo te hago caso. ¿Por qué? No lo sé. Pero bueno. Lo voy a hacer. Esta gente pues es excesivamente mala. Este cuidado. Este cuidado. Este cuidado. Esto me molaría cogerlo la verdad. Porque Rata al 3 dice cosas. Gracias. Papaya tío. Octavo mes de la papaya. Evitamos los asesinos. Hacemos focus a Yasuo. Que es uno de sus carries principales. Y le echamos de la partida. Le mandamos top 7. Mira el Tempest lo que me jode. Y mira el Bardo lo que le jode a él. Él tiene Orn. Me va a joder. No le puedo echar. Me está diciendo que voy a perder contra esta persona. ¿O será Varus literalmente Jesucristo? No. Olaf se lo baja. Que flipas. ¿No? Si no tengo Ginzo me pinchan. Bueno a ver. Le he querido dar una oportunidad de vivir. ¿Vale? Porque al final el chico se está esforzando. Pero luego le ganamos. Aquí tengo que rolear hasta un arco curvo. ¿Vale? Y luego ya cuando salga un arco curvo vemos si lo demás nos interesa. Vale. Esto es interesante. No mucho la verdad. Vamos a buscar otro arco curvo. Vale. Esto es interesante. Sí. Sí. ¿Por qué? Pues porque básicamente es utilidad y frontlane. Es decir. Yo hago la Ginzo. Ahora tenemos frontlane. Y además tenemos pues posibilidad de corazón helado o de shroud. Es mejor el shroud en este meta. ¿Vale? Vamos a hacer un shroud. Y vamos a irnos al nivel 8. ¿Por qué? Me puedo meter 6 breezer. O meter otra legendaria. Vamos a scautear. Este nos puede llegar a ganar. Hay mesas fuertes. Esta gente está jugona. Este tío. Cuidado con este. Este tío. Necesito Tempest para ganarle. Además el Tempest te da tiempo. Vamos a posicionar tal que así. Vamos a llevar este aquí por sí. Shroud. Shroud o Shroud o Shroud. Debería jugar así. ¿Vale? Para tener 4 puntos de Shroud y cubrir todo el mapa. Vamos a ver. Daella. Este Céfiro. Cuidado. Cuidado con este Céfiro. Me quieren joder. Me quieren cefirear a Alvarus. Oye que cochinos. Me quieren cefirear a Alvarus. Me quieren cefirear a Alvarus. Uy cuidado. Que me acceden con los asesinos. Venga Alvarus. Sal de ahí. Hostia tío. Me lo han pinchado. Bueno contra asesinos es el mayor counter de Alvarus. Y ahora posicionaremos contra ellos. ¿Vale? Tenemos mucha vida todavía. Hola Magui. ¿Cómo estás? Guapísima. ¿Qué tal todo por Argentina? ¿Todo bien? Y votamos a Saya. ¿Te imaginas? No pero Saya se valora aquí. A ver yo creo que este ya no va a volver a jugar. Esta sí. La música está disfrutona. O sea este debería cubrir siempre a Alvarus. Ahora contra quien voy. El Sraud es evidentemente en el otro lado. Mira mira que Sraud. A todos. Tac. Otro tres tío. Siempre la lio con los tres. A este le gano siempre. Así que no me importa. Pero ahora me van a gravear al Varus otra vez tío. Menos mal que ha castado una vez antes la verdad. Pero aún así. La lio siempre eh. Con el Varus tío. Ya sabéis que Varus cuanto más cerca esté de su objetivo. Menos velocidad de ataque ¿vale? Con lo cual menos daño. Menos DPS vamos. Y eso me puede hacer perder una ronda. Si me lo acercan. Mira mira. Tac. Grande barbito. Te quiero. Saya por Ez. Pues si. Estaría bien la verdad. Vale. Aquí me proponen ya quitar a Bardo y hacer cosas. O esperar un poquito. ¿No te cae bien Ezreal o qué? Por cierto. Y la voy al tres. La voy a sacar porque no tengo mucha frontline. Pero si no la vendería. Y le darían por culo. Puede que no juegue nunca a los seis Breezers. Y que me dedique a jugar otra cosa. Pero no lo sé. Y Pyke no lo voy a valorar aquí. No he visto el posi. Así que. Era al otro lado. Bueno no pasa nada. Mira me ha posicionado muy bien. Porque tiene Hilaoi. Con dos ZZ. Con lo cual Varus va a tardar mucho en acceder a ese Rise. Por cierto ZZ. Mira que buena R de Bardo tío. ZZ es un fichote increíble en la compo de magos. O sea es un ítem increíble en compo de magos. Le trae mucho tiempo al Rise. Mira el Varus tío no pincha nada tío. Oye Varus. Oye Varus. Que nos pasan toda la mesa. Bueno es top 4 ¿no? Asegurado. Dice GG. Le decimos GG. Ha jugado bien el sábado. Vale. Hay que ajustar esto. Ya está bien. Voy a coger el filito. El filo está bien. O puedo buscar el Rage Queen para Twitch eh. Creo que es Rage Queen Twitch. Vale voy a hacerme las plays eh. Cuidado. Los mejor astrales. Nah. Nah. Vale vamos a ver. Ahora me voy a poner jugón. Así que me voy a callar. Esto vamos a poner aquí. Esto lo vamos a meter. Vamos a rolear primero. Nadie. Es que tengo que pensar eh. Porque hay muchas alternativas de compo. Esto lo he de valorar. Hay muchas alternativas. Pero no me sale ni una tíos. El Straud está mal. ¿Le puedo echar a este? Yo creo que sí. Estoy muy mal posicionado. Pero bueno. El Bardo se va a ir. Por el sexto Bruiser. Me estaba gustando el Bardo. Porque me está dando mucho tiempo. Pero tiene pinta de que se va a ir eh. A este le voy a echar. Top 3. Vale. Vamos a ver. Vale. Y rehacemos el Straud. Orn. Saya es laud porque puedo. Vale. Esto en principio debería ganarlo yo eh. Y debería ser top 2. Y ahora vamos a ver como me enfrento al top 1. Vale. El Zreal over Saya no. Porque pierdo. O sea Saya está haciendo un gran trabajo. Hace 2000 de daño. Y además estoy metiendo a los Rage Wings por eso. O sea se habría sido estúpido coger este ítem si no vale. Twitch también está haciendo gran daño por eso. O debería. ¿Ves? Por Rage Wing. Vale. La Trap Cloud es un ítem increíble. Porque recordemos que este cabrón tenía. Hostias. Este es top 1. Da igual. Tiene Rise al 3. Vale. ¿Cómo puedo ganar esto? Con 6 Swiftshot. ¿Cuánto me ha aportado a eso? 20% de Attack Speed. Sí, sí es worth. Vale. Entonces tengo que buscar. A Ase. Esto no. Vamos a ver si me dan Ase. O sea no solo Ase evidentemente. Pero Ase es como el inicio del cambio. Vale. Vamos a ver. El Sraud es aquí. Estoy mal posicionado. Pero bueno. O sea creo que esta ronda la pierdo siempre. ¿No? Y el cambio que tengo que hacer es. NAR se tiene que ir. Doble Sraud por cierto. Poco se habla de eso. No lo había visto el Sraud de Frontlane. Vale. Ya le está. Hay que pegar a Rise ya. Hay que pegar a Rise que me mata a todos. Vamos. Mira el doble ZZ. ¿Cómo le salva la vida aquí tío? ¿Cómo le salva la vida aquí tío? Va a ser top 2 esto. No sé cómo podría hacerme un top 1. Este Rise va muy loco. Vale. Esto voy a cogerlo. No me dan Ase. ¿Cómo podría hacerme un top 1 a esta partida? Tendría que quitar a este. Y a este. Nah. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Bueno Samule. ¿Cómo estás tío? Gracias Vicent Vilanova. Muchas gracias por el Prime. Muchísimas gracias. Vamos a ver. Es que fíjate lo que me tanquea ese y la oí tío. Y la oí al 3 eh. Con unos ítems. Nah. Ya me ha extendido. Ya se ha acabado esto. O sea. La he matado al segundo 20 casi de ronda. Bueno. Pues le decimos que bien jugado. ¿Me mata aquí? No. Me queda una ronda. A ver. ¿Qué puedo probar yo? A cambiar. Soraka ya es tarde. Absolutamente nadie. La Ase además no me sale para darme la alternativa de los 6 Swipshot. No me quiere salir la Ase. ¿No? No me quiere salir la Ase. Ya está. A ver. Aceptamos la derrota. ¿No? Yo creo. Nah. Este tío es completamente enfermo. La verdad. Como veis el Shroud and Rise está exactamente igual. Dios mío. Lo que tardo en matar. Fíjate que aquí he metido Tempest. Para probar el stun de Tempest. A ver si. Por lo menos he matado más rápido a la. A la Hilao. Y gracias a eso. Pero aún así. Ahora ya el Rise me castea y se acabó. Bueno. Pues top 2 tío. Hay que ser. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!